Soy Carmen Casquero, estoy en mi estudio y os voy a presentar una de mis obras que es MAPENCY. Como podréis apreciar veremos el fondo del acrílico y bueno luego está trabajado en bolígrafo, todo el dibujo está hecho en bolígrafo y luego una capa ligera de óleo donde le da este color, esta textura. Espero que os guste. Estaré del 26 al 30 de mayo en la Fundación Carlos Sambérez de Art Spring en Madrid. Os espero. Gracias por ver el video.